Este año tuve la increíble suerte de participar en la Wukong Europe 2018 que se celebró en la ciudad de Gijón y digo que tuve la increíble suerte porque es la primera vez que se celebra en España y probablemente pasará muchos años hasta que se vuelva a celebrar en España si es que lo vemos. La verdad es que un evento de estas características, un evento de ámbito internacional donde te puedes encontrar personas de cualquier parte del mundo no siempre tienes la posibilidad de que se celebre en tu país y sobre todo de que se celebre tan cerca, de que se celebre en una ciudad tan increíble como puede ser Gijón. Yo la verdad es que me quedé realmente fascinado no solamente por la ciudad sino por la increíble organización de la Wukong. Estaba todo milimétricamente calculado, vaya, un evento que si te perdiste, si no tuviste la suerte de ir, de verdad que es una lástima, es una lástima. Yo participé dando una conferencia sobre cómo extender Ubuntu en Javascript, pero vaya, aparte del recuerdo de la conferencia me llevo más el recuerdo de la gente que tuve la suerte de conocer allí y con la que compartí unos momentos realmente interesantes. Allí tuve la suerte de conocer en vivo e indirecto al gran Paco Estrada de Compilando Podcast. Conocí a Miguel Menéndez Carrión, del que hablaré ahora dentro de un momento, y a otras tantas y tantas personas que ahora mismo, pues en fin, citarlas sería aburrirte un buen rato. Pero hay una cosa que me marcó muchísimo y que viene a raíz de lo que voy a contar hoy y en el que también interviene Miguel Menéndez Carrión. Se trata de que en la Ubucón había, no sé si eran 200 plazas o 250 plazas para que pudieran asistir todas esas personas, se registraron las 250 personas, es decir, el registro fue del 100% y sin embargo acudieron a lo mejor el 50% o el 60%. No lo sé exactamente, pero sí que sé que la cantidad fue bastante inferior a los registros. No solamente eso, sino que mucha gente se quedó sin poder acudir a la Ubucón, lo cual a mí me llena de pena. Porque es lo que estaba diciendo al principio, tener la oportunidad de acudir a un evento como este y que no puedas acudir porque el aforo es completo y que luego resulte que se quedarán muchas plazas libres, pues hombre, da mucho que pensar sobre la comunidad en la que participamos. Hoy he podido asistir a un curso de Markdown, sobre Markdown va a ser el tema del que hablaré hoy, de la mano de Miguel Menéndez Carrión al que he citado antes. Este curso trata precisamente de Markdown y ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, ha sido más grave todavía, si cabe. Un curso con una disponibilidad de 20 plazas se han ocupado 4 y de esas 4 yo he ido porque tenía interés en ver cómo otra persona daba una charla o el enfoque que daba otra persona sobre Markdown. La verdad es que estoy realmente decepcionado porque tenemos la oportunidad, yo tengo la oportunidad de participar en eventos o de asistir a eventos donde hay una persona que es experta o que tiene un conocimiento profundo de un lenguaje de programación o de cómo se gestiona un sitio de contenido o cualquier otra aplicación de Ubuntu o Linux o cualquier otra cosa y no acudimos. Preferimos, prefieres o preferimos quedarnos en casa viéndolo en streaming o en fin. No solo se trata de estar allí, de asistir al curso por el simple hecho de aprender en vivo y en directo. Se trata también de conocer a la gente que está detrás de un proyecto personal, alguien que quiere compartir contigo su experiencia. Una experiencia que ha logrado durante unos años y que a ti te la va a comunicar en 15, 20 minutos, media hora, una hora y en media hora te va a contar lo que a él le ha costado semanas o años llegar a un conocimiento profundo. Lo cual es realmente digno de alabanza, sobre todo teniendo en cuenta que esa persona lo hace de manera completamente altruista. Él no ha cobrado dinero por dar el curso, igual que otros muchos no cobramos dinero. Desde aquí, desde este modesto podcast recién iniciado, te tengo que pedir, te tengo que animar a que asistas a los eventos, a que participes, a que seas tú el que des los cursos o las conferencias o las charlas y sobre todo que participes en el mundo del software libre y en particular en Linux. Porque es muy bonito verlo desde fuera, desde casa, desde en streaming, pero es mucho más bonito y mucho más enriquecedor hacerlo en directo. Conocer a las personas que están detrás del proyecto, tal y como he comentado anteriormente. Conocer qué motiva a esa persona a ir hacia adelante con un proyecto como el que tiene. Ver otros puntos de vista completamente distintos a los tuyos. En fin, es una oportunidad brutal para mejorar no solamente técnicamente tu experiencia en el conocimiento de lenguajes o de aplicaciones o tal, sino también en el conocimiento de la comunidad. Y para conocer a la comunidad se tiene que hacer desde dentro, cara a cara, viendo la cara de las personas. Es muy lamentable que situaciones como las de hoy, que desaprovechemos algo como tener 20 plazas a nuestra disposición y que solamente se ocupen 4. En fin, yo replanteatelo y piensa sinceramente lo bonito que es compartir, ver y tocar en directo lo que hacen los demás. No solamente hay que agradecerle a Miguel Menéndez Carrión por el trabajo que ha hecho para darnos a conocer su punto de vista sobre Markdown. También a Linux Center que pone todos los fines de semana a disposición de quien quiera su espacio para que lo puedan aprovechar. Y lo hace de manera gratuita. Y sin embargo, no siempre está lleno. No siempre está lleno el local. El aforo nunca se completa. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Mi nombre es Lorenzo de Atareado.es y este es el noveno episodio del podcast. Un podcast sobre GNU Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o cómo montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se te ocurra hacer con GNU Linux seguro que la encontrarás aquí. Una de Cal y otra de Arena. Después de la bronca que te he echado por no asistir a eventos como puede ser la UCon o charlas tan interesantes como la de Miguel, ahora toca la de Arena. Y es que te voy a hablar sobre Markdown. ¿Y esto en qué te beneficia? Pues evidentemente te beneficia en que si te animas a utilizarlo y lo haces parte de tu flujo de trabajo vas a ver cómo aumenta tu productividad de manera exponencial. Y te preguntarás seguro que qué es Markdown. Bueno, Markdown es un lenguaje creado por John Gruber para la edición de documentos con formato pero que se pueda leer en cualquier editor de texto. Y ahora es cuando probablemente te explote la cabeza. ¿Cómo puede ser un documento con formato pero que se pueda leer en cualquier editor de textos? Bueno, es tan sencillo como utilizar pequeños símbolos en el texto para indicar que una determinada palabra o frase tiene un formato determinado. La filosofía con la que se creó este lenguaje es la de que fuera tan fácil de leer como de escribir. Pero no se trata de leerlo en el mismo procesador de textos en el que lo escribiste sino que se puede leer en cualquier editor, procesador o en donde quieras. Básicamente se trata de que con este lenguaje de marcado ligero tú puedas escribir de una manera muy productiva y luego lo puedas convertir al formato que tú quieras o que tú necesites. ¿De dónde viene Markdown? Bueno, Markdown surge como una necesidad para escribir páginas web de forma rápida y sencilla. Si conoces un poco la sintaxis del HTML sabrás que por ejemplo para marcar una palabra como negrita tienes que poner strong entre símbolos mayor y menor antes de la palabra y strong entre símbolos de mayor y menor con una barra invertida después de la palabra. Para hacer esto mismo en Markdown tan solo tienes que poner dos asteriscos delante de la palabra y dos asteriscos después. Como te puedes hacer una idea es increíblemente más rápido escribir importante o sea escribir por ejemplo la palabra importante con dos asteriscos que con toda la parafernalia que lleva asociado el HTML. Y entonces ahora dirás pero bueno si esto es para HTML ¿a mí qué me estás contando? Yo no escribo normalmente en HTML yo solamente escribo manuales de texto o manuales para mi aplicación o lo que sea. Ya pero es que el Markdown precisamente tiene la ventaja de que lo puedes utilizar para todo lo que tú quieras. Y esto es una ventaja realmente impresionante porque te permite desde tomar apuntes en clase simplemente utilizando estos símbolos como pueden ser los asteriscos para resaltar una palabra hasta para documentar una aplicación que estés desarrollando. La primera y más importante ventaja que tiene Markdown frente a cualquier otro formato ya sea libre o privativo es que lo puedes leer y editar y modificar en cualquier procesador de textos ya sea en el más simple como puede ser G-Edit en Linux o cualquiera el que venga por defecto en Windows o lo que sea. Esta es la primera ventaja que tiene. La siguiente ventaja que tiene como al ser texto plano precisamente es que permite el control de versiones. Si no sabes lo que es el control de versiones te diré que es un sistema que te permite controlar la versión del documento que estás realizando pero controlarla hasta límites insospechados. O sea, puedes no solamente ir creando nuevas versiones de tu documento sino que puedes en un momento determinado retroceder a una versión anterior o incluso crear versiones paralelas para trabajar en historias paralelas de una forma simultánea. Esto en tu trabajo ya te puedes imaginar la ventaja que puede tener poder estar escribiendo varios documentos de forma simultánea o sea, varios documentos, varias versiones del mismo documento de forma simultánea pero imagínate cuando están trabajando cientos de personas sobre un mismo texto. Si no se hiciera con un control de versiones prácticamente sería imposible. Y ahora que te he contado un poco y a lo mejor ya he conseguido que te entre el gusonillo por que sepas o por utilizar markdown te voy a contar las instrucciones o las reglas las reglas es la palabra adecuada las reglas mínimas necesarias para utilizar markdown. Lo primero es los párrafos a diferencia de lo que sucede con un documento en general un párrafo es simplemente una sucesión de líneas no hace falta que sean que estén todas las líneas concatenadas sino con que estén una encima de otra sobran si entre una línea y otra dejas un espacio o sea, dejas una línea en blanco se entenderá que son dos párrafos distintos ¿vale? Con eso ya hemos visto lo que son párrafos Para remarcar las palabras lo que tienes que hacer es utilizar asteriscos Si un asterisco antes de una palabra y un asterisco después lo que hace es que la palabra esté incursiva mientras que si pones dos asteriscos antes y después estará en negrita Si quieres, por ejemplo, poner un asterisco que entonces te darás cuenta que tienes un problema lo que harías sería poner una barra invertida antes del asterisco y así lo tendrías solucionado Esto de la barra invertida además de para los asteriscos también se puede aplicar por otras cosas El siguiente son los títulos, subtítulos y demás niveles ¿vale? Esto simplemente se hace poniendo una almohadilla delante de la palabra o de la frase en cuestión De esta manera conviertes una frase cualquiera en un título Si pones dos almohadillas pondrás un título de nivel 2 de 3, de nivel 3 y así sucesivamente ¿Qué ventaja tiene esto? Pues esto tiene la ventaja de que cuando le apliques el formato directamente te pondrá los títulos con el estilo que tú hayas elegido porque como contaré un poquito más adelante verás que con simples formatos o con simples estilos tú puedes conseguir que tu documento tenga un aspecto completamente distinto No solamente esto sino que además puedes generar con algunos complementos índices de contenido es decir, no te tienes que ir preocupando de cuál es el título de general el índice conforme vas generando el contenido sino que a posteriori lo puedes hacer Las siguientes son las listas Para hacer una lista simplemente tienes que poner frases que empiecen por un asterisco asterisco, espacio y la frase asterisco, espacio y la frase con eso ya tienes una lista desordenada Si en lugar de tener la lista desordenada haciéndolo con asteriscos quieres una lista ordenada es decir, una sucesión de puntos un, dos, tres lo único que tendrías que poner es al principio un número, uno, punto y la frase que quieres poner Si vuelves a poner uno punto él luego, posteriormente cuando lo convierta al formato que tú quieras ya le pondrá el número que le toque Esto tiene la ventaja evidente de que no te tienes que preocupar por la secuencia que estás utilizando Cuando hagas la conversión él se encargará de ponerles el número que le toque Para poner una cita simplemente tienes que poner un símbolo mayor delante de la cita Para poner código simplemente tienes que poner un acento abierto antes de la palabra y un acento abierto después de la palabra y esto se quedará resaltado como si fuera código en línea Si lo que quieres hacer es un resaltado de sintaxis completo lo que tienes que hacer es poner tres acentos abiertos antes del código y tres acentos después del código y si justo después de los tres acentos pones el nombre del lenguaje que estás utilizando directamente te hará el resultado de sintaxis con ese lenguaje Para poner imágenes es tan sencillo como poner un signo de exclamación delante un texto alternativo entre corchetes y la ruta a la imagen entre paréntesis a continuación y para poner enlaces a direcciones web es exactamente lo mismo pero sin la exclamación del principio Bueno, en fin como ves es todo relativamente sencillo con solamente las reglas que te he dado hasta ahora ya te podrías manejar perfectamente con Markdown como simplemente con esto ya te puedes hacer una idea del potencial que tiene porque como ves todo lo que tienes lo tienes directamente en el texto no tienes que recurrir a ninguna otra cosa más ¿Qué ventajas tiene esto? La primera ya he contado el tema de los formatos y que lo puedes editar en cualquier en cualquier editor de texto ya sea plano o el que sea la siguiente el control de versiones pero no solamente eso sino que además tienes todo el potencial que te ofrece el terminal para modificar una para modificar un texto o varios textos por ejemplo si tienes varios textos donde lo único que tienes que hacer es cambiar una fecha lo que harías sería por ejemplo poner la flecha por ejemplo entre 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 símbolos de dólar por ejemplo ¿no? así pones símbolo de dólar símbolo de dólar fecha símbolo de dólar símbolo de dólar y luego eso en todos los documentos que quieras y luego lo que harías sería un reemplazo masivo de todas de toda de ese código en todos los documentos poniendo por ejemplo 17 de septiembre de 2018 imagínate lo rápido que es hacer esto en si tienes a lo mejor 15 textos si lo tuvieras que hacer a mano es mucho engorro y sobre todo tienes el problema de siempre que el factor humano que en un momento determinado te puedes equivocar y si lo haces de esta manera es muy complicado que te equivoques hombre te puedes equivocar al hacer el reemplazo poniendo otra fecha pero siempre lo puedes corregir de una manera muy sencilla por supuesto Mardown admite otras reglas de sintaxis como para que te permiten por ejemplo hacer tablas hacer líneas horizontales y cualquier y muchas otras cosas más ahora bien a esto tienes que tener cuidado con el conversor que utilizas para convertir el lenguaje en Mardown tu texto en Mardown convertirlo a lo que lo quieras convertir si lo quieres convertir a PDF o a lo que vaya lo que necesites el motor que utilices para hacer la conversión puede hacer que no entienda totalmente la sintaxis así que hay que tener un poquito de cuidado con esto pero una vez sabes el motor que vas a utilizar pues en fin ya sabes exactamente que reglas son compatibles con ese motor y que otras reglas no si te das cuenta durante toda la explicación que te he venido dando de la sintaxis siempre voy hablando de convertir y es que efectivamente Mardown por si solo pues no es un documento que se pueda presentar en ningún sitio porque el resaltado con símbolos pues no es lo más adecuado para presentar por ejemplo tu tesis doctoral sin embargo existe una herramienta que se llama Pandoc que te permite convertir tu texto en Mardown a cualquier formato que te puedas imaginar y de verdad que a cualquier formato que te puedas imaginar desde HTML Microsoft Word Doc Docx OpenOffice Microsoft PowerPoint Epav Latex PDF en fin cualquier cosa y ahora te voy a decir otra cosa si combinas Mardown Pandoc y Latex tienes una combinación realmente espectacular puedes hacer casi cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza si tienes una buena plantilla de Latex puedes conseguir un documento que sea verdaderamente espectacular y la ventaja es que esa plantilla te puede valer para cualquier documento que generes igualmente te digo tan solo si consultas en mi página en atareado.es encontrarás un artículo que se titula te lo voy a decir ahora mismo Mardown o Camino Hacia la Productividad en el que encontrarás todo este lenguaje de marcado ligero explicado en detalle con toda su sintaxis para que no te pierdas y además verás algunos trucos para convertir no solamente un documento de Mardown a cualquier otro formato sino para convertir de forma máxima te pongo ahí las instrucciones necesarias para hacerlo en fin te he contado aquí un poco un rollo sobre cómo es el lenguaje de marcado ligero cómo es Mardown un poco la sintaxis pero ya ves que con solamente estas nociones que te he dado ya tienes todo el potencial de Mardown en el bolsillo y ahora solamente depende de ti de utilizarlo bueno de ti y de la herramienta que vayas a utilizar y es que aquí te voy a echar una mano también después siguiendo con el tema de la broca que te he echado pues te tengo que echar una mano otra vez después de contarte el lenguaje te voy a decir qué herramientas puedes utilizar y aquí te voy a dar te voy a abrir dos opciones una que son aplicaciones especialmente pensadas para Mardown o para lenguajes de marcado ligero tipo Mardown y luego otras aplicaciones que no fueron diseñadas inicialmente para Mardown pero que vía complementos se pueden convertir en herramientas perfectamente compatibles con el lenguaje así por ejemplo tenemos aplicaciones especialmente pensadas para Mardown Remarcable Harupat Retex UberWriter MarkMyWords y Tipora cualquiera de estas tiene funciona perfectamente ahora bien ¿qué problemas tienen? hay algunas que tienen algunas funcionalidades que otras no tienen y el problema que creo recordar tienen todas o prácticamente todas es que no tienen corrector autográfico y eso para mí es un problema fundamental porque al final escribimos mucho y siempre sucede que cometes alguna falta de autografía es necesario pasar algún corrector autográfico para evitar estos problemas una vez te he contado un poco las aplicaciones que están especialmente pensadas para la edición en Mardown de las cuales yo te recomendaría que probaras Tipora que precisamente es una de las que ha comentado Miguel Menéndez Carrión en la charla sobre Mardown que he comentado al principio del podcast luego aparte de estas tienes otras aplicaciones que como he comentado antes no están especialmente pensadas para escribir en Mardown pero que con un complemento funcionan mucho mejor como he dicho tú puedes editar cualquier documento en Mardown con un simple editor de textos lo que te ofrecen estas herramientas es que además te ofrecen la previsualización de lo que estás escribiendo es decir no solamente ves evidentemente lo que estás escribiendo sino que además ves como quedaría el texto una vez generado o una vez convertido en HTML que es mucho más visual que verlo con el marcado ligero de Mardown así estas aplicaciones que venía o que quería comentar son BIM todas instalando algún complemento BIM que es el editor de textos conocido por todos para el terminal Bracket Atom Sublime Text y Visual Studio Code yo actualmente estoy utilizando Visual Studio Code que es la aplicación desarrollada por Microsoft y que para mí actualmente está muy por encima de cualquiera de las otras herramientas además con los complementos adecuados es un excelente editor para Mardown y tiene una de las cosas que he comentado que no tiene en alguno de los editores anteriores que es por ejemplo el corrector autográfico en fin creo que con esto te he dado una visión bastante general de qué es Mardown un poquito las nociones de cómo o cómo escribir Mardown o la sintaxis de Mardown las ventajas que puedes tener con el uso de Mardown y qué herramientas puedes utilizar para escribir en Mardown aunque ya te digo que puedes hacerlo con cualquier editor de textos incluso directamente en algunas páginas como puede ser en GitHub o HitLab puedes escribir directamente en Mardown y él luego lo formatea a HTML de verdad te voy a insistir en que lo pruebes en que lo pruebes y que intentes que forme parte de tu flujo de trabajo verás que quitándote de encima aplicaciones o quitándote de encima otras aplicaciones como puede ser Microsoft Word o Writer o incluso las propias de Google aumentará tu productividad y conseguirás textos mucho más legibles y mejor ordenados porque evidentemente cuando estás trabajando en Mardown te centras totalmente en lo que es la escritura y dejas de lado lo que es el colorido o lo que es darle formato a los textos en fin espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast al menos tanto como lo he hecho yo haciéndolo y recordarte como de costumbre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Geneulinus mejor que mejor recuerda que puedes encontrarme en atareado.es y en fin como de costumbre me quedo aquí un rato terminando Clipman una extensión para no mesel para gestionar el portapapeles venga un saludo y hasta otra chau 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 Gracias por ver el video.